Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y estoy en esta ocasión con Antonio Anese, quien es CMO de Justo. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a White Podcast. Hola, David. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo. No, hombre, gracias por el tiempo, por prestarte a contestar algunas preguntas, pero para aquellas personas que no sepan qué es justo, ¿por qué no lo dices brevemente qué es precisamente, qué es justo? Muy buena pregunta. Mira, justo el primer supermercado 100% online de México basado en el modelo de Dark Stores. ¿Qué significa un Dark Store? Es una tienda que no entra a la gente, pero que entran nuestros pickers y ellos se encargan de preparar tu orden. Entonces, nosotros básicamente o fundamentalmente la diferencia entre los competidores que hay en el mercado hoy en día es que nosotros tenemos el inventario. Entonces, lo que tú ves en la página es lo que realmente vas a recibir. ¿Por qué? Porque tenemos el inventario conectado a nuestro e-commerce o a nuestras apps, dependiendo de donde quieras comprar, en tiempo real. Entonces, lo que ves ahí es lo que realmente tenemos en el inventario. No es alguien que va a un supermercado de cualquiera de las cadenas que existen y trata de hacer una compra por ti. Entonces, no tienen la manera de saber exactamente a ciencia cierta qué es lo que hay en el supermercado. Una de las ventajas justo es que en una sola compra puedes tener todas las categorías del supermercado juntas. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de envíos también. Eso hace que la experiencia sea mucho mejor porque nosotros, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, hemos entrenado muchísimo a nuestros conductores. Les hemos dado charlas constantemente de manera semanal, vamos a decirlo así, reforzando cuáles son las medidas de seguridad, qué es lo que es mejor hacer y no hacer a la hora de entregarte tu producto para que te sientas lo más cómodo posible en recibirlo en tu casa. Entonces, bueno, además de todas las medidas de seguridad que hemos tomado en nuestras bodegas, ya tenemos cuatro en la Ciudad de México y estamos cubriendo 85% o más de la Ciudad de México, del territorio del área metropolitana, porque también estamos, por ejemplo, en el Estado de México en somas como Interlo, más satélites y otras más. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es justo. También nos llamamos justo porque, y creo que eso es algo que hay que destacar, porque queremos ser justos no solamente con el ambiente, con el medio ambiente, sino también queremos ser justos con nuestros clientes y justos con los proveedores. Creo que hay muchísima oportunidad de mejorar la relación que tienen los supermercados con los proveedores. Especialmente en la parte de fresco hay unas cadenas de distribución muy, muy ineficientes que crean entre 30 y 35% de merma antes de que llegue al punto de venta una fruta, un plátano. O sea, se merma, ni siquiera llega a ponerse en el laquel para la venta. Y eso es definitivamente no es bueno con el medio ambiente y no es bueno con ese productor que está en el campo, que al final del día es el que sufre un poco más de todo este tema porque es el que recibe menos dinero de lo que es la venta final de ese producto del consumidor final. Entonces nosotros queremos, con un plan claro que tenemos ya, ir directamente a proveedores locales para que nos sustan directamente a nosotros y poder tener precios mejores y productos más frescos también. Muy bien. Ustedes empezaron operaciones un poco antes de la pandemia, de este problema, de esta contingencia por la que estamos pasando. Entonces, obviamente a nosotros nos obligaron, a los que no querían todavía, empezar un poco más a usar el comercio electrónico, la entrega de domicilio, todo esto. ¿Ustedes estaban técnicamente preparados para este cambio de hábitos y cómo fue el proceso? Muy buen punto. Nosotros tenemos ocho meses, este es el octavo mes de operación. Para que tengas una idea, nuestras apps salieron apenas en diciembre, por ahí el 15 de diciembre del año pasado. Y técnicamente se podría decir que estás preparado. La verdad es que nunca estás 100% listo para cualquier cosa como esta, pero sí teníamos cosas interesantes como nosotros, nuestra flota, es la mitad nuestra, la mitad es contratada, o sea, la flota de camiones, vamos a llamarlo así, de coches que te llegan a tu casa. Y sabíamos que, por experiencias anteriores, que podían haber picos de la demanda, ¿no? De hecho, nosotros uno de los días de más venta son los domingos y los lunes, lunes y después domingo. Entonces, nosotros a propósito diseñamos nuestra flota de esta forma para poder tener acceso a, en picos de demanda, poder tener acceso a transporte adicional, ¿no? Para nuestros envíos. Entonces, pues obviamente, eso nos ayudó muchísimo a que tú puedas recibir tu bebido como son nuestras cuatro pilares de crecimiento. Primero, frescos, más frescos, o sea, que te lleguen realmente frescos a tu casa. Después, pedidos a tiempo, es muy importante para nosotros. Después, pedidos completos, que es lo que te hablaba yo de la interacción que tenemos directamente con nuestro almacén. Y después queremos que tú seas, o sea, que justo sea para ti tu supermercado de confianza, el que vas todas las semanas a comprar. Entonces, queremos que, estamos trabajando en que los clientes se vuelvan clientes recurrentes, ¿ok? Y para eso tenemos una atención muy personalizada y muy directa. Y estamos invirtiendo muchísimo tiempo y dinero en eso, en que tú sientas que realmente tus problemas, si hay una fruta que no te llegó bien, y eso es una de nuestras garantías, tú sientas que tienes un canal muy directo donde puedes solucionar ese problema. Mira, la verdad es que el plato no me llegó, no me gustó como llegó. Lo había pedido no tan verde, porque hay gente que lo quiero un poquito más maduro, y me llegó muy verde, y lo quiero para comerlo hoy. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues definitivamente con nuestro canal de comunicación, que no solamente está por WhatsApp, sino también vía telefónica y todo lo demás, hemos logrado también reaccionar bien. Y las tecnologías que ya teníamos integrados para lograr esto, ¿no? Además, como buen startup, uno acelera, uno reacciona rápido, es ágil. Entonces, pues definitivamente cuando llega el aumento de la demanda, inmediatamente comienzas a ver dónde están los, dónde hacías cosas un poquito más manuales y las tienes que transformar en automatizarlas, ¿no? Y hacerlo rápido, para que el cliente final no sienta esa diferencia. Muy bien. Ya mencionaste un poco los productos locales, este interés que tienen ustedes por ellos. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son las medidas que han tomado ustedes para asegurar que sus clientes están seguros con esto de las entregas? Me hablabas también de tus métodos de entrega, pero ¿cómo puedo yo estar seguro y confiado que no voy a tener ningún problema? Mira, todas las medidas de seguridad que están tomándose, que el gobierno ha recomendado, definitivamente las hemos tomado, además de que estamos metidos en la asociación, en la AMBO, ellos también mandaron una serie de medidas interesantísimas, desde, te puedo decir las más básicas, desde temperatura, antes de entrar a la bodega, colocamos lavamanos especiales, antes, o sea, en la puerta de la bodega, la gente se lava las manos en lo que entra, o sea, de la calle, todo el mundo se está lavando las manos, ya tenemos, obviamente, dentro del sistema de limpieza, existe, pero la gente está obligada a lavarse las manos al entrar a la calle y mucho antes de que lo obligaran, ya teníamos a todo el mundo con tapabocas y lentes de seguridad en las bodegas, ¿ok? Nuestros conductores además salen con sus lentes de seguridad y sus tapabocas y una de las cosas que estamos recomendando es que pregunten desde el vehículo cómo quieren que se lo entreguen, si quieren que se lo dejen en la puerta, o que si quieren que entre a la casa, o sea, que sea la decisión de cada quien, yo creo que cada quien tiene que vivir esta pandemia de alguna forma, y sentir que la seguridad es su opción, ¿no? Entonces, es, mira, si quieres que entre y que lo deje, porque acuérdate que también puede haber gente que no puede cargar peso, gente que siempre, pues, prefiere que definitivamente entre a su casa sin problema porque tenemos el tapabocas y los lentes de seguridad, pero esa es la pregunta que le estamos diciendo a los redes que hagan, por ejemplo. Miren, señora, ¿cómo quiere que le deje su supermercado? ¿Aquí afuera o se lo entre a su casa? Otra de las cosas es que estamos lavando las camionetas, cada vez que vuelven a la bodega se lavan las camionetas para evitar que se, ¿cómo se llama?, traigan cualquier tipo de contaminación, y hay un sistema, hay un, perdón, hay un equipo, reforzamos con externos, reforzamos el, ¿cómo se llama?, la sanitización de la bodega. Nada, se siente como vamos limpiando todo el tiempo. Ok. Ustedes operan con un límite mínimo, es decir, hay un mínimo de compra y el envío ya está incluido. ¿Van a permanecer así en ese modelo o a lo mejor en algún momento quitan el límite de compra y cobran el envío o algo así, algún modelo diferente? Sí, como dices muy bien, nosotros hoy en día, ahorita no cobramos envío, la compra mínima es de 500 pesos, pero como te decíamos, nosotros somos un supermercado donde viene la frecuencia, no somos un sistema de conveniencia, nosotros no somos una tienda de conveniencia donde tú puedes comprar unos bitomates que te faltan o una salsa que te faltó. Aquí nosotros, pues obviamente vendemos un portafolio amplio para que tú compres un supermercado semanalmente. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que podamos nosotros definitivamente mantener este costo de envío gratis, ¿no? Nosotros creemos en las eficiencias del canal logístico que tenemos hoy en día, con todo lo que te comenté anteriormente, y una de las intenciones es mantenerlo. Lo que sí definitivamente vamos a quizás comenzar a hacer es optimizar de cierta forma, es tratar de que si tú estás en el mismo, por decirte, en el mismo condominio y sabemos que otro cliente está en el mismo condominio y tú estás comprando para las 3 de la tarde y el otro cliente está comprando para las 6, ofrecerle a cualquiera de los dos, si desea moverse a la misma hora, un tipo de descuento, más bien, para poder optimizar rutas y optimizar, pues obviamente, costos, ¿no? Entonces, esas son las cosas más bien que estamos pensando. Estamos pensando un poco a la inversa antes que cobrar, ¿no? Todavía tenemos muchas optimizaciones que hacer y muchos sistemas. Hoy en día entregamos con pequeñas camionetas. Todavía no hemos probado otros sistemas de transporte que puedan ser mucho más óptimos en términos de costo y en términos de tiempo. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es seguir mejorando y seguir manteniendo eso en gratis, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, Antonio, a veces, y en este tipo de situaciones, las empresas tienen que adaptarse. Algunas hemos escuchado que cosas que tenían preparadas ya las implementan. En el caso de Justo, ¿cuál es la enseñanza que les ha dejado esta situación que podrán aplicar a su operación en el futuro? Mira, como decimos en Justo, nosotros estamos creciendo mucho por las razones quizás, una razón equivocada, ¿no? Que es, y nadie quiere una pandemia en el mundo, pero yo soy una persona positiva y siempre le doy la vuelta a las cosas. Entonces, digo, gracias a Dios que existimos cosas como nosotros, o sistemas como nosotros, o compañías como nosotros, que ayudan a la gente a salir menos de su casa, ¿ok? Entonces, yo creo que muchos de los aprendizajes es lo que he leído últimamente de los expertos. Hay mucha gente que nos probó antes lo que tenía pensado hacer en su vida. Nadie futuro no sabe cuánto iría a probarte, pero estiman que entre 50 y 52% de la gente que te probó un poco forzado por la pandemia se va a quedar contigo, ¿ok? Entonces, uno de los aprendizajes que nosotros estamos sacando de aquí es que tenemos que lograr satisfacer y cumplir las promesas que tenemos para que eso, esas 50 y 52% de personas se vuelva más todavía, se vuelva 60, se vuelva 65 y que nosotros salgamos de aquí con gente que ya se acostumbró a utilizar un sistema como este. Este, nuestro producto, es un producto que funciona muy bien para ciudades con mucho tráfico, con gente que tiene poco tiempo para sí mismo y porque nosotros hacemos entrega en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Que las barreras detrás son cómo me llega el fresco, ¿no? O sea, si yo no lo seleccioné. Nosotros estamos ahí, desde el principio ha sido nuestra punta de lanza, nosotros entregamos fresco, más fresco, definitivamente es uno de nuestros diferenciadores y cuando tú haces encuestas de satisfacción a los clientes, eso es lo que dicen. Entonces, tenemos que seguir, ¿cómo se llama? Profundizando en el tema de fresco, más fresco para lograr salir de la pandemia con una base de clientes mayor a la que entramos, ¿no? Muy bien. Pues, muchas gracias, Antonio. No sé si tienes algo para terminar. ¿Algo más? Bueno, nada. Ahorita está Hot Sale y hay dos cositas interesantes. Está Hot Sale, estamos en Hot Sale, hay muy buenos descuentos. Los invito a que vayan y nos prueben. A los que están en la Ciudad de México, obviamente. Y también hicimos una asociación con Agrega para, sabemos que está pasando mucha gente de dificultades en esta pandemia, para que puedan donar una despensa de 150 pesos. Esos 150 pesos ustedes los pagan en su carrito, lo agregan con un producto más y van directamente a Agrega y Agrega está haciendo un trabajo espectacular en distribuir despensas a gente que lo necesita y que está pasando a la mar con el coronavirus. Así que, bueno, esas son dos cositas que quería reforzar al final. Está increíble. Muchas gracias por eso. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Antonio Anese, CMO de justo aquí para Bike Podcast. Chao, gracias.